Música Hola amigos como están? Bienvenidos a Corazón de Luna RC Yo soy Mireia Hoy vamos a preparar una receta de picadillo Y los ingredientes son Aquí yo ya tengo 5 zanahorias Ya en cuadritos 4 papas También ya en cuadritos 3 libras de carne molida 1 taza de chícharo 5 chiles chipotles 5 jitomates 1 pedacito de cebolla Y un ajo Estos son los ingredientes que vamos a necesitar Para preparar el picadillo Ok les muestro Aquí yo ya tengo mi olla con un poquito de aceite Para que empecemos a freír la carne Y voy a dejar que empiece a freír Y ahorita les muestro Porque también vamos a agregar Las verduras Aquí ya dejé freír mi carne Un poquito Miren Ahora lo que voy a hacer Le voy a agregar las zanahorias Le voy a agregar el chícharo Y voy a dejar que se fría un poquito más Porque la zanahoria es un poquito dura Y el chícharo Ya que esté suavecita un poquito la zanahoria Y los chícharos Le voy a agregar la papa Miren Así va quedando Solo lo dejé Un minutito Solo que suavizara un poquito La zanahoria Y el chícharo Ahora le voy a agregar las papas Le voy a agregar Un poquito de sal El sal lo dejo al gusto de ustedes Le voy a agregar un poquito de pimienta Un poquito nada más Y movemos Ya solo voy a dejar que suavice un poquito la papa Nada más En lo que están hirviendo mis jitomates Aquí yo ya puse en mi vaso de mi licuadora Los cinco jitomates Los cinco chiles chipotles El pedacito de cebolla Y el ajo Ahora nada más vamos a licuar Y le agregamos la salsa A nuestro picadillo Así quedó el picadillo Ya le agregué la salsa Está bien de sal Tiene buen sabor Ya nada más lo voy a dejar Diez minutitos Y está listo para servir Ya está listo Este delicioso picadillo Ok amigos Así presento yo mi plato Miren Esta receta quedó deliciosa Les va a encantar También si se las preparan a sus niños Solo no le pongan mucho picante Solo le puse yo un chile chipotle encima Bueno amigos Si les gustó esta receta Regálenme un like O me pueden dejar su comentario Que fue lo que les gustó También les agradecería mucho Que compartan mis videos Para que me dean conocer También muchas gracias Por ese gran apoyo Que me han dado Bueno para no ser el video Tan largo Con esto me despido Muchas gracias Cuídense mucho Y espero en mi siguiente video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!